One Piece Life Show El momento de reunión Como de chico Va a ser una canción con Balvin Pero ustedes no van No, pero Lo que pasa es que Si te das cuenta En la mayoría de los videos Siempre estamos todos juntos Porque Sí, pues salen como extras atrás Pero salimos Pero salimos Pero hablo de cada uno Cada uno ha tenido sus colaboraciones ¿Sí? Pero usted se ha dado garra Usted es la perrita del grupo Realmente La policía del flow No, sí Bueno, no sé A la gente le gusta el flow Siempre están llamando al 911 Ahí por la policía del flow Lalo, que un vallenato Bueno, yo también le pego al vallenato Que un reggaetoncito Vamos a pegarle Que Luis Miguel te quiere Vamos a pegarle al bolero también No, pero fíjate Con ese vallenato El que tú estás diciendo El vallenato Con ese vallenato Nos nominaron a los Grammy Y yo creo que Eso es increíble Para un artista como yo Que apenas está empezando Que hace qué Hace tres años Estábamos por ahí Jugando fútbol en la calle Baneando bici ¿Entiendes? Como un chico normal Pero Nada, es cool Todo lo que está pasando En menos de tres años Yo creo que La gente se da cuenta De que el talento En la costa es increíble A pesar de que tú nos das duro Nosotros tenemos muchos flow De verdad No, no, no De allá sale lo que uno baila Pero ya Y a mí me dijeron Que usted bailaba bien Marica, yo me muevo Como pez en el agua No, realmente Eso hay que verlo Eso hay que verlo Yo creo que Eso hay que verlo No, me muevo Como una bobosa Como una bobosa Oye, deja de mandarte Pero como una bobosa sexy No, pero Solo bla, bla, bla Y nada de meneo ahí Yo quiero bailar No, pero es que No hay nada más meneo Que uno No, que está No, no tiene su tigui Te quedas acá Te quedas acá Cámbiame de ritmos Cámbiame, póngame Todos los ritmos Y verá Vea, aprendan Para el gameplay Todos No están como Sí, ya Sí Cámbialo 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 Oye, Lalo Oye, Lalo Yo me quiero aprender Ese paso Cómo se hace eso Cámbialo Está más bien Como flojita Para bailar No, es que Ya te digo Ahora les explico Uno no es el huevón Que lo está dando todo Como un marica Cuatro meses Ignorado Uno está ahí Quieto Tranquilo Relajado No tiene que dar nada Esto está claro Dicen que es muy despistado A tal punto Que un día Se fue en el carro A la casa de Happy Se volvió en un Uber Y llamó Asustado Que donde putas Estaba el carro Que se lo habían robado Ay, Dios mío Eso es despiste O es la marihuana Hablemos No, es despiste Es despiste Ok Oye, más que tengo ¿Qué? No, nada Se le pegó Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo es la historia? No, nada Que me fui en el carro Para la casa de Happy Estábamos allá conversando Eh, y salí Nada, pedí mi Uber Me fui para mi casa Llegué a mi casa Y mi mujer me dijo ¿Y el carro? Pero espérate Porque él me llamó Fue como a los dos días No fue No fue Pero ya llegó Me llevaba dos días Buscando el carro ¿Qué va? Digo No, no Ya, yo sí le creo Mierda Pura mierda Llevaba como dos días Buscando el carro No, no, no Yo llegué a mi casa Y llegué sin el carro Y mi mujer me dijo Y mi amor ¿Y el carro? Y yo pues en el parqueadero Y el parqueadero ¿Dónde está mi amor? Y entonces yo Bajé y el carro no estaba Y yo fue puta ¿Dónde está el carro? Marica Y empecé a llamar A todo el mundo Y le dije Marica No sé dónde dejé el carro Y me dijo No, acá está En mi casa Me había ido en un Uber Fue a mi casa En En Uber Marica Y me han pasado más No, es de los que hizo otra ciudad No, es de los que hizo otra ciudad Vamos, le creo más a él Sigo que estamos en, no sé En Chile Y dice Buenas noches Ecuador En Guatemala Ese es el problema Hacer conciertos Por varias partes Del mundo No, es el problema ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos pues? ¿Qué hacemos? No No, 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 no Sí Eso es lo que Es una buena traba Muchacho De las mejores Pero sí le ha pasado Muchas veces No, no, no No, si soy Si soy muy despistado No quiero ver a nadie de pie No quiero ver Está bien, está bien Está bien Vamos No quiero ver a nadie de pie Gracias, gracias Gracias, gracias Clásico, clásico Uy, no Marica Eso ya es Marica la verga Ok, ok, ok No sé si sepas Esto no es de su show ¿No? Ay, no, si a Marica ¿Cuál más? No, ya le lo puedo Le he dado Normal Mal, a todos nos ha pasado A todos O sea, a los artistas De verdad No, uno no dice No quiero ver a nadie de pie Sí, sí, pasa Ah, está un man de orquesta Huevón No sé Los hijos del Caribe O esas huevonadas Nunca Un man de esos Que no está triunfando De la manera que ustedes Lo están haciendo Dice No quiero ver a nadie de pie Pues es que no quería Ver a nadie de pie Está emputado Todo el mundo parado Yo se me siento Tengo unos parados enfarrados Y dije Ni mierda Se me sientan todos ¿Qué está huevonada? ¿Cuál es la guachapita? A ver Pensaron que venían a rumbear Sentados ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lalo, deje de bailar así Usted también se sienta, maricón Y usted, Yera Si no se sienta, lo parto La guachapita La guachapita